Mucha atención que este departamento, el segundo en población bovina del país, con cerca de 2.100.000 ejemplares de cabezas de ganado, alcanza uno de los estándares de cobertura de vacunación más altos de Colombia, con un 99%, lo cual permite tener una confiabilidad de la producción de carne y derivados de esa sección del país, creando una barrera contra el brote de abstosa que se cierne como una amenaza en la zona limítrofe con Venezuela. Así fue confirmado por el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Nicolás Martínez, en diálogo con Noticias La Razón, al detallar que la cobertura de vacunación se ha logrado en coordinación con el ICA, la Federación Ganadera de Córdoba, inmunizando a los semovientes contra la fiebre abstosa, la rabia bovina y la brucelosis. El departamento de Córdoba, gracias a la campaña que ha hecho el Instituto Colombiano Agropecuario, una campaña epidemiológica de vacunación, no solamente de fiebre abstosa, sino también de cobertura de rabia bovina y también de cobertura de brucelosis en las terneras entre 3 y 8 meses de edad en la primovacunación. Y acompañado de la Federación Ganadera de Córdoba, que ha sido tesonera, ha sido un trabajo verdaderamente loable que ha hecho a través de la organización de unos grupos de vacunadores dirigidos por unos veterinarios, que son veterinarios nuestros, regresados a la Universidad de Córdoba, y dirigidos también por ellos mismos, el que maneja el control epidemiológico de fiebre abstosa en Ganacordo. Pese a eso, se ha indicado que actualmente existe un alto riesgo en la frontera con Venezuela, de que entre ganado a pie o productos cárnicos o lácteos de contrabando que no cumplan con los estándares sanitarios exigidos, por lo cual se ha instado a las autoridades de salud y policiales para que redoblen los esfuerzos y controles con el fin de garantizar la seguridad sanitaria del país.